Música Cuando vi a Maestrío dije, increíble, estos son los cantantes y los músicos con los que yo quiero hacer esta producción. Y me di a la tarea de meterme esto en la cabeza, de pensar cómo se podía hacer. Y los cité, quise escucharlos en un ensayo. Y cada vez que los escuchaba me convencía más que eso era lo que quería y que este era el grupo que quería producir. En el vacío tan grande que ellos dejaron, porque el amor... Ay, qué insensatez que voy a hacer, corazón de hacer... Grabamos 13 temas, todos nosotros no sabemos, yo realmente después de grabar este trabajo no sé cuál es el que más me gusta. Y tengo la expectativa que tiene cualquier productor y es cómo enfocar toda esta cantidad de sonidos, todos estos temas, toda esta mezcla de músicas. Contextos diferentes, tenemos guaracha, tenemos bolero, un bolero feeling con el trío de jazz. Contextos diferentes, entonces es un disco que te va a ubicar en varias emociones y no va a dejar que la escucha se aburre. Contextos es una definición perfecta para este... Al ingresar a Maestrío, ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? Mi compañero Giovanni Gil fue el que me hizo la propuesta cuando recién estábamos trabajando en el proyecto de organizar a Maestrío. Nos sentamos y preguntamos, bueno, yo dije, ¿Quién va a ser la primera voz? Y Giovanni, no, pues por supuesto que eres tú. Yo me sorprendí muchísimo, pero asumí el reto y gracias a Dios aquí estoy con responsabilidad y con amor. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, adiós compa y gato, como tres veces me ha dicho, el muy sinvergüenza de mi compa y gato. Es algo alucinante porque primero contar con estos gigantes músicos, yo puento a Hernán López Moussa, cuando yo tenía 17 o 18 años que vivía en Cuba, yo lo veía y era así como una eminencia. Y ahora tenerlo acá en mi estudio, al lado de Yeltsi, al lado de Rafa, de grandes músicos, amigos también, tener un piano de estos acá en mi estudio, vivir ese momento de cómo entra al piano, cómo se afina, grabar en vivo con todos ellos es algo increíble. Para mí pues es un sueño, es una experiencia maravillosa poder hacer parte de esta producción. Además que es una música que, si nos vamos a la dinámica de la música actual, va un poco como en contravía, porque ahorita pues hay otras músicas que son las que están como imponiéndose y eso no está mal, está bien, pero hacer un disco de estos con música en vivo, con jazz, con boleros, con un piano de verdad, con toda esta dinámica me parece un riesgo gigante, pero que es una cosa que para la música es algo especial y se debía hacer, tenía que arriesgarse de esta manera y contar con estos tremendos músicos. Grabar con Yeltsi siempre es una sorpresa, porque él siempre te lleva a nuestras raíces, a lo más sencillo que he tenido la música cubana, sin contaminación. En este caso, en lo que vamos a escuchar al futuro, escucharemos también un changüí, otro ritmo también, he intentado mezclarlo con música colombiana también, con el maestro Cosito, que hoy le dio un viraje a todo con un porro chocuano, en un changüí. Entonces, tocar con Yeltsi siempre es algo sorprendente, vuelvo y te repito, es emoción para nosotros los cubanos rescatar todas esas raíces que se han estado perdiendo durante años en la isla. A mi corazón, si ni siquiera yo mismo comprendo qué pasó, si tan solo pudiera explicarle cuál fue la razón, con tu partida te llevas mi vida y se va mi ilusión. Yo creo, y soy buen creyente, Pablo, que este trabajo amerita un sitio en la preferencia del oyente. Porque se ha buscado un sonido familiar, porque se ha logrado esa generosidad de cada participante, ya en nosotros y además, primeramente, por mi parte, lo que me queda es corresponder con el contra y con el cometido que se me ha llamado aquí, con el cometido angelista, corresponder al trato que he tenido de siempre. Y es más, el esmero, si cabe, más el esmero de trabajar con Hernán, ya la cosa ya que son nuestra parte de eso. Ignorando que pronto querías marcharte y sin mirar atrás. Ignorando que pronto querías marcharte y sin mirar atrás. Yo soy también hijo de la experimentación. Toda la vida he experimentado en la música y una vez más me ha dado la oportunidad de experimentar en un frío. Eso me parece, nunca lo había hecho y al principio cuando me lo propusieron me parecía algo raro y yo decía no, siempre hay un camino posible donde buscarlo. Lo más importante va a ser la aceptación de ustedes y el aplauso de ustedes para este trabajo que con mucho cariño lo vamos a presentar, Maestrío en Contexto. Yo pienso junto con mis compañeros que vamos a darle ejemplo a otros tríos como que no sabían qué hacer y van a decir hombre, qué punto de partida. Muy interesante porque a mí me parece que esto es un antes y un después para los tríos. Yo creo que nosotros entonces vamos a llamar históricamente desde los tríos a decir vamos a conectarnos con las nuevas generaciones, la gente romántica que quiere escuchar a sus cantantes pero que los quieren oír como los escuchaban sus papás, sus abuelos, con guitarras y con las nuevas ideas y los nuevos instrumentos que le agregamos en Maestrío. Yo resumo mi experiencia con esta producción de Maestrío en unas cortas palabras pero son todo lo que yo en este momento estoy observando. Es toda una escuela, toda una escuela de vida porque finalmente se va a convertir en un estilo de vida para nosotros. Para nosotros los integrantes de Maestrío nos obliga a replantearnos de aquí en adelante cuál va a ser nuestro estilo de vida porque esto es ya un proyecto de vida. Disfruten, saquen algo positivo de esta música también hecha y se diviertan tanto como nos divertimos nosotros haciéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!